Astrónomos españoles descubren dos planetas muy parecidos a la Tierra y de hecho están muy cerca. Estos dos mundos son potencialmente habitables ya que se encuentran en un lugar ideal para que la vida sobreviva. En nuestra búsqueda de vida en otros planetas, un equipo de astrónomos españoles del Instituto de Astrofísica de Canarias acaban de dar un paso prometedor con el descubrimiento de dos mundos con masas similares de los que hay en la Tierra, ubicados en la zona habitable alrededor de una estrella enana roja llamada GJ1002. Se encuentra a tan solo 16 años luz de distancia y tiene características similares a lo de nuestro planeta, lo que lo hace un escandidato muy muy prometedor. No está ni demasiado caliente ni demasiado frío para albergar agua líquida, un ingrediente que resulta ser vital para la vida dado que están ubicados en una zona habitable de su estrella. Debido a que GJ1002 es una enana roja relativamente fría, su zona habitable está mucho más cerca de ella que la Tierra del Sol, el planeta más interno bautizado como GJ1002P tarda alrededor de 10 días en orbitar la estrella, es decir, en darle una vuelta, mientras que el planeta se encuentra un poco más alejado, nombrado GJ1002C, completa una órbita en 21 días. ¿Qué tal, eh? Los años en esos planetas, o la definición de año que tenemos de que el planeta le dé una vuelta a su Sol, allá tardarían 21 días y 10 días respectivamente. Efectivamente. Eso sí, recordemos que el hecho de que un planeta tenga aproximadamente la masa de la Tierra y esté ubicado en una zona habitable, no significa que tenga vida. Los estudios futuros de los planetas de GJ1002 podrían darnos pistas sobre lo que está sucediendo con sus atmósferas. Su relativa cercanía con los otros los convierte en objetivos muy muy atractivos para una investigación más profunda. El siguiente paso será evaluar sus atmósferas en función de la luz que reflejan o del calor que emiten. ¿Y tú qué opinas? ¿El encontrar planetas que tengan similares condiciones de vida en la Tierra suena algo prometedor? ¿Qué crees que podría pasar después? Déjanos tus comentarios en la caja, like, comparte, estás en Todos Juntos Aprendiendo.